No me gusta como queda River en el fondo durante toda la noche, en el mano a mano, cuando falla uno te la mandan a guardar. La pone Peculiche al área, que linda para River, miren Teo, remate el arquero, no, Teo volvé, dejá las valijas, Teo, volvé de una vez. Le pegó Teo Gutiérrez, la sacó Brown, se acaba el partido, se queda marcado, ya tocó al medio, marcado, ponse a la meta, señoras y señores. Final del juego en San Luis, en el marco de la Copa Argentina en los octavos de final, River y Colón empataron con un cero de molde, cero a cero. Brown agazapado, zurdo para pegarle, abrimos el juego de los penales, es la transmisión de Costa Febre, es River Monumental, es la 9.50 Radio Belgrano. Se muerden las uñas los hinchas de River escuchando la radio. El ambiente bien arriba, parece tanto que puede ser para River en el primero de las ejes de penales, Pisculichi, larga carrera. Va Piscu, oh, ya lo hizo River y no cero, Pisculichi. Ya lo hizo Pisculichi, va Alario. La saca número 9, vive de las inferiores. Otra larga carrera para el diestro, Alario. Gol de Colón. 1 a 1 el partido. Osmar Ferreira. En la pelota quieta, en los tiros libres, en los corners, suele ser una fija en River. Un zurdo, otro más en River. El primero que Pisculichi marcó. Ferreira agazapado y parado en el arco. Brown Ferreira. Gol de River. Alea. Derecha del arquero. Ferreira. Se quedó clavado. Brown 2 a 1. Chata. Va Callejo. Entró en la parte final este jugador. Silva. La parcialidad de River. 18 en la espalda. Y cordobés agazapado. El de la dota agazapado. Callejo. Bajo Charini. Voló contra el paro derecho. Charini. El de Oliva condimenta la noche el cordobés. Charini contra la derecha. 2 a 1. River arriba. Funes Mori. Hagan sus apuestas, mis amigos. Tercer zurdo en River para pegarle. Los dos primeros infalibles. Bajo Funes Mori. Balón quieto para arriba. Balón. Funes Mori. A la derecha del arquero. Acuna Sueños. El flamante papá. Funes Mori River 3. Color 1. ¿Quién va, señores? Pavón. Pavón. ¿Mariano? No, está acá conmigo. Ah, está bien. El otro Pavón que no sé cómo se llama. Cristian. Pavón. Que le pegue mal Pavón. Extalleres de Córdoba. Pavón. Charini. 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 El 33 a la cabeza. Charini. Se mete en el bolsillo el pase del River. Uno más. Le teníamos fe al arquero. Va Teo. Teo. Bajándose de la reposera en la playa. Teo. Se sacude la arena. Se acomoda a las medias. Volvé, Teo. Dale. Danos el pase. Teo. El arquero Brown. Tiene que hacerlo sí o sí. Allá va el hijo del gobernador. Allí va el ex jugador de Colón. El nacido en general Campos entre Ríos. Me dijiste, Filipini, que los tres zurdos marcaron, ¿no? Y este es el cuarto zurdo. Cuarto zurdo para la noche. Dale, zurdito. Dale, trece. Es tuya. Un River. Un River. River. Un River. Probo suerte. Le pegó contra un palo. River a cuartos. River por los zurdos. River para un River. Y por Pisculichi. Por un Esmori. Y por Ferreira. Los penales. Pasa cuartos de final. River descubre los cuartos ante Colón. Y sigue en la Copa Argentina.